Hostia que se lo comió el alfa tío, el Sabertooth, se lo empezó a comer un Sabertooth y ya bajó el loot Hey muy buenas a todos, que tal, como estáis, bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Ark Bien, hoy estamos en día de parche, pero no de Ark, estamos en día de parche en el servidor, bueno en el servidor en si Y en el mod Genesis, vale, que es digamos el núcleo de lo que es el servidor La verdad es que ha sido un parche que van a cambiar muchas cosas, bueno que han cambiado muchas cosas y yo creo que un poco para peor A ver, os lo enseño, el Gigantosaurus en la versión anterior del mod tenía 280.000 de vida, el actual tiene 65.000 Le han pegado un nerfeo brutal a eso y a todos los dinosaurios del mod, lo cual me hace pensar que van a ser mucho más débiles de lo que eran Y para ello, pues he pensado en ponerlo a prueba, vale, voy a sacar el Gigantosaurus a dar un paseo Y vamos a ponerlo a prueba a ver que nos encontramos y como ha afectado ese cambio a nuestros dinosaurios Así que bueno, voy a ir por esa dirección porque por esa, sé que no hay nada porque lo he revisado todo y no he visto nada interesante Porque he estado mirando a ver si veo algún dinosaurio interesante antes para tamear, pero no he visto nada así que Vamos a ir por esta dirección Es acojonante, ese Dilo vive ahí, ese Dilo alfa O sea, esto, cada vez que lo veo está Es alucinante, vive aquí Es que vive en el servidor, vale Espera, 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 espera Esto hace un segundo no estaba aquí O sea, hace un segundo no estaba, vale Vamos a intentar matar al Dilo Vale Hostia, pues pega un montón más el Gigantosaurus, ¿no? En serio, tío, tengo que usar hasta un paracaídas Este hacha no me interesa, esto sí Bueno, los colores me los quedo Vale, y este tampoco me interesa Porque fijaos lo que me ha soltado ¿Vale? Antes, cuando he estado con el Águila He matado unas cosas con el Águila para ver al Dany Mirad, mirad, atentos, eh Mastercraft Y esto con el mono Mastercraft Y Mastercraft O sea, eh Flipan con ahora es cuando he conseguido eso Y a ver, vamos a Ya sacarle a esto la Prime Meat Buah, 1200 de Prime No, tío, joder Es que me pego una hostia con este bicho Que es brutal En serio No hay una forma de bajarse Que no se ha partiéndome el lomo A ver Vamos a coger el El dodo ese De hielo Tengo ya el verde Que además es que salió en el otro lado En mi base Así que vamos a coger el de hielo Yo espero que no me pegue Yo supongo que no me pegara El otro era pasivo ¿Dónde está? Brutal Vea No, 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 no Ahora Pues lo estoy tameando No crece, ¿vale? O sea, no madura Una vez que lo tameas Se queda así tal cual Pues yo le he puesto comida Como me dijisteis La Prime Meat La Meat Le he puesto la comida especial Para los carnívoros Para los babies Cero de maduración, ¿vale? En un día Nada No ha subido nada Así que supongo que Que esto no madura Que se queda así tal cual Y ya está Ahora lo voy a llevar Es que al final siempre me pasan cosas Siempre tengo previsto Hacer un episodio con algo Y al final Siempre sale lo contrario Ya me rindo Y voy a loguear Y voy a jugar Y ya está Porque al final Siempre hago lo que Lo que nunca espero Pero bueno ¿Qué vamos a hacerle? Son cosas que pasan, ¿no? Tampoco me puedo quejar La verdad es que me lo paso bien Con el tema de la sorpresa Es la parte que más me gusta de Ark El tema de no esperar nunca Lo que va a suceder Yeah, baby Ya te tengo Ya te tengo tameado Y no tiene maduración ¿Ves? Le meto aquí Me dijiste que me tirara El Prime Meat Yo se la empongo ¿Vale? Y pues no hace nada ¿Vale? La comida obviamente está al tope No hace nada Pero es que tampoco El proceso de maduración no sube Vale, este me sigue a mí Voy a coger el Es que luego voy a salir más rápido Con el Gigantosaurus Vamos a entrar con el Gigantosaurus Un segundo en base Que por cierto No sé cómo se han quedado Estadísticas esto A ver 6500 de vida Eso no le ha afectado mucho El Gigantosaurus Ha sido brutal, ¿eh? El Gigantosaurus ¡Guau! Al nombre de ese Fijaos Está a 50 metros de altura Jejeje Está a 50 metros de altura En la leche Venga, vente para acá ¿Dónde estás? Vamos Ahí Eso es Ya está Esto lo voy a dejar aquí al ladito Quieto el follow Y me la aspiro ¿Tengo agua? ¿Puesto? ¿La cantimplora? Sí, la tengo que dar agua Genial Pues ahí se queda Tengo ya dos Y además es que no los espero O sea, salen ahí Para lo cual No sé por qué Esta zona de aquí Spawnea de todo Cada vez que lo creo Tengo que entrar con el Gigantosaurus Para limpiar Porque es que sale de todo Es alucinante Tengo la sensación De que le han aumentado El daño que hace el alfa Tengo esa sensación También puede ser Una sensación mía Que hace días que no Que no lo Cojo Joder Cómo ha pegado esto ¿No? Pero pues una sensación mía Y ahora vamos a ir Cuando termine de veear el alfa Nos vamos a pegar un paseo Porque creo que he visto El boss Gigantosaurus Bueno, creo que no Lo he visto antes Y vamos a acercarnos Y vamos a ver Si lo podemos matar Un momentito Porque no creo que nos cueste Un Gigantopitecus 135 normal No, no me da cuenta Mira un 2 durado Brutal ¿Quién ha subido de nivel? Yo no ¿Quién ha subido de nivel? Ahora Ah, vale Que va con la Bueno, con que la ¿Ve cómo sube la vida? Uh, casi no le sube la vida Otro, mira Otro dorado Brutal Dorado Estás jodido Dorado Estás jodido Ahí está Uh, nivel 100 Eh, que viene otro Que viene otro Que viene otro Pum 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 Sí señor Fijaos en el Gigantosaurus Ahí 2, 2 al precio de 1, gente Uh Aquí, con paracaídas Tengo que saltar del Gigantosaurus Esto ya Esto ya es lo último Basura Basura Joder Me dijisteis que esto toma buen loot Pues me está tangando Bastísimo esto Golden Golden Thread O sea, carne Carne de esta dorada Que se estaquea de 10 La madre que los parió Pues tengo ahí un montón de stacks Para nada A ver cómo sube el daño Mira, el daño El daño sube de puta madre Compensa mucho más el daño Que otras cosas Porque La vida No sube casi nada Vamos a subir por aquí ¿Cómo pega esto? Bueno Un T-Rex Que va a estar Fuket Dos T-Rex Que van a estar Fuket Fuket Ul 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 Creo que Le han subido esto el daño Le han subido el daño No que hace Porque es brutal Voy a tirar Todo esto Porque tengo un cojón de peso A ver si me salgo por aquí Ay mira Un Gigantosaurus A ver qué nivel tiene No es 130 Pues eso no sé si me puede crujir O sea Voy con un alfa Y me diréis Vas con un alfa tío Tienen ciento y picocas de vida Un Gigantosaurus Y esto ahora tiene 65 O sea la proporción No sé si es muy allá Vamos a probar a ver Si aguanta Os imaginas que pierdo el alfa Me pego un tiro Lentamente me pego un tiro A ver Ya viene No, no Vamos a ver Tío Estás Fuket Ah ¿Te duele? Le ha subido un montón El daño Lo que hace esto De daño Chaval Han bufado El daño de esto Una barbaridad Antes no mataba Esto un Gigantosaurus Así Ni de coña Me da miedo Ahí con el Gigantosaurus ¿Ha sonado una música De alfa? No veo nada por aquí Es que me ha sonado Vamos seguro La de los mod Me ha sonado aquí Segurísimo Yo escucho Míralo Ahí está Si es que yo lo había escuchado Un Anquilo ¿Es el Anquilo del otro día? Creo que no Porque ese Echa el humillo Ese Que creo que no Son los que se tamean Los que echan el humillo A ver ¿Dónde está el Anquilo? Ahí está Hostia Que creía que me había tirado al suelo Vale A ver No Esto es un Prime Alpha Además nivel 15 O sea Estás muertísimo Buah Chaval Estúpida La barbaridad Buah Joder Me voy a matar A base de hostias No 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 Vamos Vamos a coger nuestro cuerpo Nuestro loot Mierda Ahora me tengo que bajar otra vez Voy a bajar por la cola Si me deja esto Me mato No Hostia que se lo comía el Alpha Tío El Sabertooth Se lo empezó a comer un Sabertooth Y yo cogiendo el loot Habéis visto el Sabertooth Y ese Sabertooth Ah Y ahí Está tan tranquilo Tío ¿Por qué no me ataca? Estoy aquí Hostia Nice Epispa Del Gigantosaurus Es un Sabertooth Normal Bueno Bueno Está bien Nos encontramos Hostia Que susto ¿Esto qué es? ¿Qué bicho es ese? Tan raro Ah Un Brontosaurio Vale Vale Joder Me había aparecido otra cosa Es que Con esa forma Y esos colores No me había sonado Un Brontosaurio Vale Que se está pegando Con un T-Rex Vale 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 Va chaval Hostia Si ahora consigo el Matar al Al Boss Gigantosaurus Podríamos ponerle Asking A este Gigantosaurus Estaría genial ¿No? Si no se me buguea Lo que pasa es que lo voy a matar Con la plataforma Del que sale Igual que lo hice la otra vez Porque Porque Aunque lo han Han nerfado Ah mira 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 Un Mammoth Este no se puede tamear Tiene un Mi Yo creo Si Este no se puede tamear Es un 15 solo No se puede Los buffaron Cuando me mataron El Lodicurus Estaban porque Los había Joder Cómo pega esto ahora Vamos a dar la vuelta Por ahí Porque por allí Ya hemos pasado Y vamos a dejar Gigantosaurus Voy a ir a A por el Alfa A por el Alfa A por el Boss A ver Antes de que me lo mate Que de hecho Está en el mismo sitio Donde estaba He visto el Boss El Gigantosaurus He visto al Al Cocodrilo Que por cierto Con el Parche También los han cambiado Han nerfeado El daño que hacían Ahora pegan mucho menos Ahora pegan un 150% menos Y le han nerfeado también Mira un Dodo Rex Un Dodo Uy un Dodo Rex Ojalá Un Dodo Alfa Y han Y le han Le han puesto Que sean neutrales O sea Si tú no lo atacas No te van a atacar ellos Cosa que está bien Es una de las cosas Que yo más temía El encontrarme Con un bicho de esos Y que me partiera la cabeza Sin venir Joder Vaya tela ¿Cómo pega esto ahora? Basura Basura Basurísima O sea Nada El Deluxe Nada Eso sí Hostia Me he encontrado solo El más profesional del mundo A ver Si puedo pasar por aquí Sin ahogarlo Ay sí sí No Que esto nada Muy lento Que paciencia Ya está Ya está Bueno Vamos a volver para base Porque ya está full leveado Si está full leveado Tampoco le tiene mucho sentido Seguir matando Voy a coger aquí Un poco de carne Si puedo Es que Le han bufado el daño Una barbaridad O sea Le han quitado vida Al alfa Ya no va a tanquear igual Pero pega una satanidad más Yo diría que pega como El doble O el triple Más de lo que pegaba antes O sea Es una Es una barbaridad Los coger Los coger Vaya palizales Se pega en un momento Pues me estoy impresionado O sea El nerfeo sí que es cierto Que ha sido en plan de De vida Una satanidad Pero el daño Te han bufado Han bufado el daño Que hacen los animales Y eso está bien Guau Que framea Tama pegado De entrar en la base Ya me framea Cuando entro Y cargan todas las estructuras Pega un Un bajón de frames Que es brutal Voy a saltar a este Voy a saltar a este Y ahora Desde aquí Me la voy a estar Si es que Siempre me dejó la cabeza O en los gigantosaurus Tíos Me dejó la cabeza siempre Es una cosa bestial A ver Voy a llevar este Donde estaba el otro Vale Ahí está Ahí Eso es Muy bien Ya tenemos uno Tenemos uno verde Y tenemos uno azul Genial No maduras nada No maduras nada Es que no hace nada A ver Este creo que alguien Me pidió el nombre Se lo voy a poner Ya que estoy aquí Creo que me dijo Que lo llamara David Así que nada Ya tiene su nombre Y Vale Y también tiene otro nombre Pendiente de poner Creo que era Da mal Es que no me acuerdo Bueno Te pongo Diego Que sé que era Diego ¿Vale? Y Diego David y Diego Ya Ya están puestos esos dos nombres Si quieres el otro nombre El de tu nick Me lo dices No hay problema Te lo pongo A ver Veamos El tema Del Del boss Gigantosaurus Vamos a coger el armamento ¿Vale? Para Para enfrentarnos a Gigantosaurus Al boss Vamos a coger el rifle De francotirador O sea Calibre 50 El tocho Vamos a coger Creo que lo dejé aquí El otro día Aquí está Sí Calibre 50 Que lo tenemos Y tengo 90 balas ¿Vale? Tengo que repararlo Tíos El calibre 50 Está un poco Está un poco tostado ¿Eh? Está un poco Muy tostado No sé yo Es que hacer A ver Si antes de repararlo Repararlo antes ya ¿Qué pide esto? ¡Wow! Bueno voy a jugar Voy a ir así Pide una barbaridad No sé si tengo de todo Pasando Yo creo que me da Para matarlo con esto Yo creo que sí Yo creo que me da Ya tengo la mudanza Casi terminada Por cierto Ya ¿Tú qué haces aquí? ¿Es mía? No Es una Tortuga adolescente Pues nada Tú misma ¿Eh? Por cierto ¿Veis? Ahí cae un trike Es que eso es de nivel 150 Y me he propuesto Que todos los animales De 150 A que vea Me los quedo ¿Vale? Concretamente el trike Pues tenía uno Pequeñito del principio Que era el primero Que me ayudó a funcionar Pero este es nivel 150 ¿Vale? Así que Ahí lo tenemos Que se va a quedar Y cuando tenga un huequecito Lo también haré ¿Vale? Lo dormiré Y pista No tiene un color Especialmente guay Tampoco es la leche Pero bueno Me hace Yo creo que me hace la paño Bueno Pues vamos por el boss El Gigantosaurus Vamos a A por él A ver si Si sacamos Si sacamos algo interesante Si es que está todavía Bueno Lo he visto hace una hora O algo Así que supongo que Seguirá en el sitio O debería ¿Qué diferencia con el champion? Tengo que coger otro champion Solo para esto Solo para trasladarme Porque es brutal la diferencia Veis con el champion Ahí con este Madre mío Uy Estaba por aquí el boss Ahora dime que estás por aquí Tío No me vayas a dejar tirado No me vayas a dejar tirado Me vas a dejar tirado Me vas a dejar tirado Lo he dicho Estaba aquí ¿Ya lo han matado o qué? Estaba por aquí O sea estaba aquí Me lo encontré aquí Justamente ahí Me lo encontré O se ha movido de sitio Y me da repelus Bajar mucho Porque a ver si me voy a escoñar Con el boss en sí Me voy a pegar un hostiazo De estos guapos Y me voy a arrepentir de por vida Por perder el que exhal Que tampoco es que es una pérdida Que digamos Voy a morir Pero Es jodida Estaba ahí hace nada tío Si he pasado por ahí Joder No veo nada En serio Pero si estaba por aquí Venga No me fastidies Anda De narices estará O es que Míralo Pues se he pasado por ahí Hace nada Este tío se mueve Vamos Segurísimo Si he pasado por ahí Mira mira Se mueve Claro que se mueve Este tío se está moviendo de sitio Pero es que he pasado Vamos Mira mira Además se mueve Wow 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 Quieto quieto Parado Quieto parado No te muevas del sitio Anda Quieto parado No te muevas del sitio Uff Tiene un montón de daño Lo que yo no sé Si Cheo cheo Estás trabajando mucho Lo que pasa Que no sé Si he entrado en combate Con él o no La última vez Se me buqueó Bastísimo Vale 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 Me la voy a jugar Me la voy a jugar Vale 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 Wow 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 ¿Por qué huye? Hola Ha huido La madre que lo parió Pero 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 ¿Cómo que huye? La última vez se quedó parado Se está curando comiendo A ver a ver a ver a ver Que me equivocaste al botón Quieto parado No te olvides No te muevas Vamos Uh El arma El arma Se me va a romper El arma Se me va a romper El arma en serio Se me rompe Vamos Le queda nada para romper Si le queda nada para morir Vamos No Si Toma 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 No me lo creo No Sarco cabrón No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas No me joda el sarco La madre que lo parió El sarco de las narices No 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 Está por aquí el cuerpo Está por aquí Está por aquí Está por aquí Muerde ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuerpo? No Maldita sea No Se la han comido No 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 Venga ya Muérete ya Pesado Tengo la esquimada La esquimada Al kill Pero No me ha contado Tío O sea Se la han comido Se la ha comido El sarco este De las narices Gente Se la ha comido Este sarco Pues nada Mi gozo en un pozo O sea Cinco Bueno He conseguido Las esencias Justo Justas Para Para hacer un artefacto ¿Vale? Lo justo Pues voy a grabar Se le voy a poner la skin Y yo creo que lo voy a dejar aquí Porque me he quedado súper depre Es que me he faltado Tío Armas Pues nada Voy a tirar para base Cuando esté en base Pues nos vemos Terminamos el temario Venga Nos vemos ahora un segundito Bueno Pues ya hemos llegado A la base por fin Después de De la operación De la operación Boss gigantosaurus Giganotosaurus Eh Sabor agridulce Porque por un lado Lo hemos matado Es cierto Tenemos el loot Ahí Todo ha salido A perder de boca En ese aspecto Pero No he podido lotear Todo lo que yo quisiera Y hay tres bosses Que se pueden lotear Con esto Así que me toca matarlo De nuevo Otra vez Así que Me toca buscarlo Otro artefacto más Lo cual está genial Que tengo un montón de ellos Y a ver Señor gigantosaurus alfa Va a obtener usted La skin supongo ¿No? Porque es el gigantosaurus Que me uso Así que Seguramente se la voy a poner A él y ya está A ver Skins 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 Ahora sí Fíjate Va súper mal De frames Aquí Ahora no sé por qué Creo que salgo del PC Fijaos que pinta Tiene el gigantosaurus Con la skin Es brutal Bueno pues Con esta Solamente nos faltan Dos bosses El boss Megapithecus El que está en la nieve Que hoy no lo he visto Me he pasado por ahí Buscarlo Y no estaba Y el mosasaurio Que ni siquiera sé Todavía como lo voy a hacer Seguramente Lo único que se me ocurre Es Teniendo en cuenta Que las armas automáticas No le hacen daño Estamear Tropecientos dinosaurios marinos Los campeones Que hay mosasaurios Y hay plesios Lanzarlos contra él Y rezar Bueno y hay un mod Hay un arma Que es un mod Que son torpedos Quizás me haga alguno Lo pruebe Ha sido un día Bastante entretenido Hemos salido Por fin ya A aleviar el gigantosaurus Ya es nivel tope Ya es lo máximo Que puede llegar Ya está aleviado ¿Verdad? Eso eh Ya está aleviado Hasta el tope Hemos conseguido Por fin matar ya Al boss Al boss Giganotosaurus Que la verdad es que No ha costado mucho trabajo Porque con la plataforma Se mata súper bien Y el rifle La verdad es que Le hace un daño bestial Porque como es un daño porcentual Le hace un daño brutal Así que está muy bien Y en fin Un episodio divertido Un episodio Como siempre Entretenido Intentaré pensar Vale Perdona Que se la pasa el bien Dice Intentaré pensar A ver Cómo matar al boss Mosasaurio Seguramente iré a tamear Mosasaurios a saco Porque es lo único Que se me ocurre En fin Lo dejamos aquí Como he dicho antes Suscribíos al canal Si os ha gustado Dejad cualquier comentario En los comentarios Y nos vemos en un próximo episodio Hasta la próxima Que por cierto No sé cómo se ha quedado Estadísticas Esto A ver 6500 de vida Eso no le ha afectado mucho A gigantosaurus Ha sido brutal El gigantosaurus Buah Al nombre de eso Fijaos Está a 50 metros de altura 50 metros de altura En la leche ¿Dónde estás? Vamos Ahí Eso es Ya está Esto lo voy a dejar aquí al ladito Quiero el follow Y me lo aspiro Tengo agua ¿Tú esto? La cantimplora Sí La tengo ya La agua Genial Pues ahí se queda Tengo ya dos Y además es que no los espero Salen ahí Para lo cual No sé por qué Esta zona de aquí Spawnea de todo Cada vez que lo creo Tengo que entrar con el gigantosaurus Para limpiar Porque es que sale de todo Es alucinante Tengo la sensación De que le han aumentado El daño que hace el alfa Tengo esa sensación También puede ser Una sensación mía Que hace días que no Que no lo Cojo Joder Cómo ha pegado esto ¿No? Pero pues una sensación mía Y ahora vamos a ir Cuando termine de veear el alfa Nos vamos a pegar un paseo Porque creo que he visto El boss gigantosaurus Bueno creo que no Lo he visto antes Y vamos a acercarnos Y vamos a ver Si lo podemos matar Un momentito Porque no creo que nos cueste Un gigantopithecus 135 Normal No me da cuenta Mira un dodo dorado Brutal ¿Quién ha subido el nivel? Yo no Y el gigantosaurus Ahora Ah vale Que va con la Bueno con que la ¿Ve cómo sube la vida? Uuuh Casi no le sube la vida Otro dodo Mira otro dodo dorado Brutal Do do dorado Estás jodido Do do dorado Estás jodido Ahí está Uuuh Nivel 100 Eh que viene otro Que viene otro Que viene otro Pum 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 Si señor Fijaos el gigantosaurus Ahí Dos 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 al precio de uno Gente Uuuh Aquí Con paracaídas Tengo que saltar Del gigantosaurus Esto ya Esto ya es lo último Basura Basura Joder Me dijisteis que esto Taba buen loot Pues me está tangando Bastísimo esto Golden Golden thread O sea Carne Carne de esta dorada Que se estaquea de 10 en 10 Y la madre que los parió Pues tengo ahí un montón de stacks Para nada A ver cómo sube el daño Mira el daño El daño sube de puta madre Compensa mucho más el daño Que otras cosas Porque La vida No sube casi nada Vamos a subir por aquí Uuuh ¿Cómo pega esto? Madre mormoso Bueno Un T-Rex Que va a estar Fuket Dos T-Rex Que van a estar Fuket Fuket Ul 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 Creo que Le han subido esto el daño Le han subido el daño No que hace Porque es brutal Voy a tirar Todo esto Porque tengo aquí Un cojón de peso A ver si me salgo por aquí Ay mira Un gigantosaurus A ver qué nivel tiene A ver 130 Pues eso no sé si me puede crujir O sea Voy con un alfa Y me diréis Vas con un alfa tío Tienen ciento y picocas de vida Un gigantosaurus Y esto ahora tiene 65 O sea la proporción No sé si es muy allá Vamos a probar a ver Si aguanta Os imagináis que pierdo el alfa Me pego un tiro Lentamente me pego un tiro A ver allá viene No, no Vamos a ver tío Estás Fuket Ah te duele Le ha subido un montón El daño Lo que hace esto De daño Chaval Han bufado El daño de esto Una barbaridad Antes no mataba Esto un gigantosaurus Así Ni de coña Me da miedo Ahí con el gigantosaurus Ha sonado una música De alfa No veo nada por aquí Es que me ha sonado Vamos seguro La de los mod Hostia que se lo comió el alfa tío El sabertooth Se lo ha empezado a comer Un sabertooth Y yo cogiendo luz Hey muy buenas a todos Que tal Como estáis Bienvenidos a mi canal Bienvenidos de nuevo a Ark Bien Hoy estamos en día de parche Pero no de Ark Estamos en día de parche En el servidor Bueno en el servidor en si Y en el mod Genesis Vale Que es digamos el núcleo De lo que es el servidor Y la verdad es que ha sido un parche Que van a cambiar muchas cosas Bueno que han cambiado muchas cosas Y yo creo que un poco para peor Vale A ver Os lo enseño El gigantosaurus En la versión anterior del mod Tenía 280.000 de vida El actual tiene No Tiene 65.000 Le han pegado un nerfeo brutal A eso y a todos los dinosaurios del mod Vale Lo cual Me hace pensar Que van a ser mucho más débiles De lo que eran Y para ello Pues he pensado en ponerlo a prueba Vale Voy a sacar el gigantosaurus A dar un paseo Y vamos a ponerlo a prueba A ver que nos encontramos Y como ha afectado ese cambio A nuestros dinosaurios Así que bueno Voy a ir por esa dirección Porque por esa Sé que no hay nada Porque lo he revisado todo Y no he visto nada interesante Porque he estado mirando A ver si ve algún dinosaurio interesante Antes para tamear Pero no he visto nada Así que Vamos a ir por esta dirección Es acojonante Ese dilu vive ahí Ese dilu alfa O sea Esto Cada vez que lo veo está Es alucinante Vive aquí Es que vive en el servidor Vale Espera 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 Esto hace Un segundo No estaba aquí O sea Hace un segundo No estaba ¿Vale? Vamos a intentar matar al dilo Vale Hostia Pues pega un montón más El gigantosaurus ¿No? Vamos a ver En serio Tengo que usar Hasta un paracaídas Este hacha no me interesa Esto sí Los colores me los quedo ¿Vale? Y esto tampoco me interesa Porque fijaos lo que me ha soltado ¿Vale? Antes cuando he estado con el águila He matado unas cosas con el águila Para ver el daño Mirad Mirad Atentos Mastercraft Y esto con el mono Mastercraft Y Mastercraft O sea ¿Eh? Flipanco No sé cuando he conseguido eso Y a ver Vamos a Ya sacarle a esto La prime meat Buah 1200 de prime No tío Joder Es que me pego una hostia Con este bicho Que es brutal En serio No hay una forma de bajarse Que no sea partiendo mal el lomo A ver Vamos a Vamos a coger el El dodo ese De hielo Tengo ya el verde Que además Es que salió en el otro lado De mi base Así que vamos a coger el de hielo Yo espero que no me pegue Yo supongo que no me pegará El otro era pasivo ¿Dónde está? Brutal No, 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 no Ahora Pues lo estoy tameando No crece, ¿vale? O sea, no madura Una vez que lo tamea Se queda así tal cual Pero yo le he puesto comida Como me dijisteis La prime meat La meat Le he puesto la comida especial Para los carnívoros Para los babies Cero de maduración, ¿vale? En un día Nada No ha subido nada Así que supongo que Que esto no madura Que se queda así tal cual Y ya está Ahora lo voy a llevar Es que al final siempre me pasan cosas Siempre tengo previsto Hacer un episodio con algo Y al final Siempre sale lo contrario Y ya me rindo Y Y voy a loguear Y voy a jugar Y ya está Porque al final Siempre hago lo que Lo que nunca espero Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Son cosas que pasan, ¿no? Tampoco me puedo quejar La verdad es que me lo paso bien Con el tema de la sorpresa Es la parte que más me gusta de Ark El tema de no esperar nunca Lo que va a suceder Yeah, baby Ya te tengo Ya te tengo tameado Y no tiene maduración ¿Ves? Le meto aquí Me dijiste que me tirara el Prime Meat Yo se la empongo ¿Vale? Y pues no hace nada ¿Vale? La comida obviamente está al tope No hace nada Pero es que tampoco El proceso de maduración No sube Vale, este me sigue a mí Y a coger el Es que luego voy a salir Más rápido con el Gigantosaurus Vamos a entrar con el Gigantosaurus Un segundo en base Me ha sonado aquí segurísimo Yo escucho Míralo Ahí está ¿Ves? Si es que yo lo había escuchado Un Anquilo ¿Es el Anquilo del otro día? Creo que no Porque ese es Echa el humillo ese Que creo que no Son los que se tamean Los que echan el humillo A ver ¿Dónde está el Anquilo? Ahí está Hostia Que creía que me había tirado al suelo Vale A ver No, esto es un Prime Alpha Además nivel 15 O sea Estás muertísimo Buah, chaval Estúpida La barabar Buah Joder Me voy a matar A base de hostias No, 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 no Cércol Me cago en tumbuelas Ven para acá No Tu, 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 tu Vamos, vamos a coger Nuestro cuerpo Nuestro loot Mierda Ahora me tengo que bajar otra vez Voy a bajar por la cola Si me deja esto Me mato Buah Uf Hostia, que se lo comía el alfa, tío El Sabertooth Se lo empezó a comer un Sabertooth Y llegó agitando luz ¿Habéis visto el Sabertooth? Y ese Sabertooth Y ahí, está tan tranquilo, tíos ¿Por qué no mataba? Estoy aquí, ¿eh? Hostia, ni sepispa del Gigantosaurus Es un Sabertooth normal Bueno, bueno, está bien Nos encontramos... Hostia, qué susto, ¿esto qué es? ¿Qué bicho es ese? Es tan raro Ah, un Brontosaurio, vale, vale Joder, me había aparecido otra cosa Con esa forma y esa forma Y esos colores no me había sonado un Brontosaurio Vale, que se está pegando con un T-Rex Vale, vale, vale Hostia, si ahora consigo el... Matar al boss Gigantosaurus Podríamos ponerle a skin a este Gigantosaurus Estaría genial ¿No? Si no se me buguea Lo que pasa es que lo voy a matar con la plataforma Del que sale, igual que lo hice la otra vez Porque... Porque aunque lo han... Ah, mira, mira, mira Uy, un Mammoth El abrimido con un Mammoth Este no se puede tamear Tiene un Mii, yo creo Sí, este no se puede tamear Es un 15 solo No se puede... Los buffaron Cuando me mataron los Dikurus Estaban porque lo sabían Joder, cómo pega esto ahora Vamos a dar la vuelta por ahí Porque por allí ya hemos pasado Y vamos a dejar Gigantosaurus Voy a ir a por el alfa Voy a ir a por el alfa Por el boss A ver, antes de que me lo maten Que de hecho está en el mismo sitio donde estaba He visto el boss El Gigantosaurus He visto al... Al cocodrilo Que por cierto Con el parche también los han cambiado Han nerfeado el daño que hacían Ahora pegan mucho menos Un cinto... Ahora pegan un 150% menos Y le han nerfeado también Mira, un Dodo Rex Un Dodo... Uy, un Dodo Rex Ojalá Un Dodo alfa Y han... Y le han... Le han puesto que sean neutrales O sea, si tú no lo atacas No te van a atacar ellos Cosa que está bien Es una de las cosas que yo más temía El encontrarme con un bicho de esos Sí que me partirá la cabeza sin venir Joder Vaya tela Cómo pega esto ahora Basura Basura Basurísima O sea, nada El de loot Nada Eso sí Hostia Me he encontrado solo El más profesional del mundo A ver Si puedo pasar por aquí Sin ahogarme Ay, sí, sí El champion hay con este Madre mío Uy Estaba por aquí el boss Ahora dime que estás por aquí, tío No me vayas a dejar tirado No me vayas a dejar tirado No me vayas a dejar tirado Me vas a dejar tirado Me va a dejar tirado Lo he dicho Estaba aquí Ya lo han matado ¿Ya lo han matado o qué? Estaba por aquí O sea, estaba aquí Me lo encontré aquí Justamente ahí Me lo encontré O sea, movió de sitio Y me da repelús Bajar mucho Porque a ver si me voy a escoñar Con el boss en sí Me voy a pegar un hostiazo De estos guapos Que me voy a arrepentir De por vida Por perder el que exhal Que tampoco es que es una pérdida Que digamos Voy a morir, ¿no? Pero Es jodida Estaba ahí Hace nada, tío Se ha pasado por ahí Joder No veo nada En serio Pero sí estaba por aquí Venga, no me fastigues Anda De narices estará Míralo Pues se ha pasado por ahí Hace nada Este tío se mueve Vamos, segurísimo Se ha pasado por ahí Mira, mira, ¿ves? Se mueve Claro que se mueve Este tío se está moviendo de sitio Pero es que he pasado, vamos Mira, mira, ¿ves? Además se mueve Wow, 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 wow Quieto, quieto, parado Quieto, parado No te muevas del sitio, anda Quieto, parado No te muevas del sitio Uff Tiene un montón de daño, ¿eh? Lo que yo no sé Si Che, che, che Estás trabajando mucho Lo que pasa es que no sé Si he entrado en combate Con él o no Lo último me sé Me bugeó bastísimo Vale, vale, vale Me la voy a jugar, ¿eh? Me la voy a jugar Vale Vale Wow, 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 wow ¿Por qué huye? Hola Ha huido ¡La madre que lo parió! Pero, 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 pero ¿Cómo que huye? Lo último se ha quedado parado Se está curando comiendo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué me equivocaste de botón? Quieto, parado No te muevas No te muevas Vamos Uh, el arma, el arma Se me va a romper el arma Se me va a romper el arma En serio Se me rompe Vamos Le queda nada para romper Si le queda nada para morir Vamos No ¡Sí! ¡Toma! 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 No me lo creo No, sarco cabrón No me jodas 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 el sarco La madre que lo parió El sarco de las narices No, 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 no Está por aquí el cuerpo Está por aquí Está por aquí Está por aquí Muerde ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuerpo? No Maldita sea No Se la han comido No 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 Venga ya Muérete ya Pesado No Que esto nada muy lento Que paciencia Ya está Ya está Bueno, pues vamos a volver para base Porque ya está full leveado Si está full leveado Tampoco le tiene mucho sentido Seguir matando Voy a coger aquí un poco de carne Si puedo Es que Le han bufado el daño Una barbaridad O sea, le han quitado vida Al alfa Ya no tanque No va a tanquear igual Pero pega una satanidad más Yo diría que pega como El doble O el triple Más de lo que pegaba antes O sea Es una barbaridad Lo esco Y lo haya malizado Lo se pega en un momento Pues me estoy impresionado O sea El nerfeo sí que es cierto Que ha sido en plan De vida Una satanidad Pero el daño Han bufado el daño Que hacen los animales Y eso está bien Guau Que framea Toma pegado De entrar en la base Ya me framea Cuando entro Y cargan todas las estructuras Pega un Un bajón de frames Que es brutal Voy a saltar a este Ahora voy a saltar a este Y ahora Desde aquí Me la voy a hostar Si es que siempre me dejo la cabeza O en los gigantosaurus Tíos Me dejo la cabeza siempre Es una cosa bestial A ver Voy a llevar este Donde estaba el otro Vale Ahí está Ahí Eso es Muy bien Ya tenemos uno Tenemos uno verde Y tenemos uno azul Genial No maduras nada No maduras nada Es que no sé nada A ver Este creo que alguien Me pidió el nombre Se lo voy a poner Ya que estoy aquí Creo que me dijo Que lo llamara David Así que nada Ya tiene su nombre Y Vale Y también tenía otro nombre Pendiente de poner Creo que era Damal Es que no me acuerdo Bueno Te pongo Diego Que sé que era Diego ¿Vale? Y Diego David y Diego Ya están puestos esos dos nombres Si quieres el otro nombre El de tu nick Me lo dices No hay problema Te lo pongo A ver Veamos El tema Del Del boss Gigantosaurus Vamos a coger el armamento ¿Vale? Para Para enfrentarnos a Gigantosaurus Al boss Vamos a coger el rifle De francotirador O sea Calibre 50 El tocho Vamos a coger Creo que lo dejé aquí El otro día Aquí está Sí Calibre 50 Que lo tenemos Y tengo 90 balas ¿Vale? Tengo que repararlo Tíos El calibre 50 Está un poco Está un poco tostado Está un poco muy tostado No sé yo qué hacer Si A ver Si Antes de repararlo Repararlo antes ya ¿Qué pide esto? ¡Wow! Bueno voy a jugar Voy a ir así Pide una barbaridad No sé si tengo de todo Pasando Yo creo que me da Para matarlo con esto Sí Yo creo que sí Yo creo que me da Ya tengo la mudanza Casi terminada Por cierto Ya ¿Tú qué haces aquí? ¿Es mía? No Es una Tortuga adolescente Pues nada Tú misma Por cierto ¿Veis ahí que hay un trike? Es que eso es de nivel 150 Y me he propuesto Que todos los animales De 150 Que vea Me los quedo ¿Vale? Concretamente el trike Porque tenía uno Pequeñito Del principio Que era el primero Que me ayudó a funcionar Pero este es nivel 150 ¿Vale? Así que Ahí lo tenemos Que se va a quedar Y cuando tenga un huequecito Lo también haré ¿Vale? Lo dormiré Y pista No tiene un color Especialmente guay Tampoco es la leche Pero bueno Me hace Yo creo que me hace la paño Bueno pues vamos por el boss El gigantosaurus Vamos a A por él A ver si Si sacamos Si sacamos algo interesante Si es que está todavía Bueno lo he visto hace una hora O algo Así que supongo que Seguirá en el sitio O debería Que diferencia con el champion Tengo que coger otro champion Solo para esto Solo para trasladarme Porque es brutal la diferencia Voy con el